Y no lo nuestro, esperamos lo apoyen y les guste, ánimo Y somos los fresnitos Y hoy Esa es herida para toda la gente que apoya la banda fresnito Se terminó los fresnitos Hoy te diré adiós Más caer palabras haciendo abrazos más Otra vez no Se terminó los fresnitos Voy a morir de amor Tu alma tan herida ya no abrió nada mía Hacia tu amor Enseñamos tu cara, tu piel que brindaba la piel de amor Enseñamos tu cara, tu sueño que vuelve, vuelve y recorre Y yo soy culpable, tu amor Y yo soy culpable, tu amor Y yo soy culpable, tu amor Empacaré mis sueños, los llevaré sin ti No quiero ver la risa a la que me envolvía Otra vez no, se terminó lo nuestro Voy a morir de amor Y tu alma tan herida no la abrió la mía Así a tu amor Y entreguemos tu cara, tu piel que erizaba al hacer el amor Y entreguemos tu cara, tus sueños que fueran en la gente con él Ahora sí me confieso y yo soy culpable de tu decepción Solo queda decirte Que el culpable soy yo Solo queda decirte Que el culpable soy yo